Café Pub Ayros, en el antiguo Bar Swing, ahora bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Ayros te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Ayros, tu nuevo punto de encuentro en Soria. ¿Siempre has soñado con tener una casa en un pueblo? ¿Rodeado de naturaleza pero cerca de todas las comodidades y servicios de una ciudad? Pues no desaproveches esta oportunidad. Venta de parcelas en la nueva urbanización de Lubia, a tan solo 10 minutos de Soria y con acceso a la autovía A15. En un entorno natural incomparable, todas las ventajas de tener una casa en un pueblo con los servicios necesarios a tan solo 10 minutos. No lo dudes, es tu oportunidad. Infórmate en el 606-11-6818. Me gusta tu tierra. Conozco tu nombre. Eres la diferencia. Siempre vas de etiqueta. Te hace irresistible. Tu alma es especial. Tienes chispa. Cuentas con energía saludable. Eres auténtico. Algo nos une. Sé dónde encontrarte. Si es de Soria, es Torretno. Sin duda, mi amigo Álvaro Hernández es el más fino de Soria. Enséñanos a tu amigo más fino y entra en el sorteo de lotes de nuestras nuevas virutas de Torretno de Soria precocinadas. El Torretno de Soria más fino. En el centro de Soria, en la Plaza Mayor, Café Bar el 87. Desayunos y almuerzos variados. A la hora del Bermú, disfruta en nuestra terraza de nuestros torrenos de Soria, pinchos y tapas. Para las comidas y cenas, disponemos de un amplio comedor recientemente reformado, en el que podrás disfrutar de menús del día con una excelente relación calidad-precio. Además de raciones y platos combinados. Ven a pasar un buen rato en Bar el 87, en Plaza Mayor número 3. Hola otra vez desde Floristería Mónica. Hoy les vamos a presentar cómo se hace un centro de plantas. Para eso hemos elegido una cesta de mimbre con un buen fondo, para que las plantas nos duren bien. Y lo primero que hemos hecho ha sido rellenar de tierra, hasta la mitad más o menos, para darnos altura a la planta y que no nos baje demasiado. Entonces, hemos elegido un sustrato universal, que ya viene abonado, higienizado, que ahora nos obligan en floristería. Entonces, le quitamos los pequeños grumitos que pueda tener. Y vamos a mostrar cómo se hace, en este caso, una cesta de mimbre de plantas. Vamos a hacerla en tonos rojos. Y para eso lo primero que vamos a hacer es elegir una planta principal. En este caso hemos cogido un anturium, unas bonitas flores rojas, y la vamos a poner a un lado. Se podría poner también centrada, pero en esta ocasión, como vamos a poner otra más o menos un poquito de la misma altura, esta la vamos a poner a un lado. Y vamos rellenando, vamos cogiendo tierra de abajo, para ir sujetándola a la planta. En el emblemático Bar Los Porches podrás disfrutar de tus desayunos y almuerzos preferidos con la mejor relación calidad-precio. En el mejor ambiente y con unas instalaciones totalmente renovadas. Sigue todos los eventos deportivos acompañados de una elaborada etapa. Nuestra cocina está abierta para ti todos los días, para que puedas disfrutar de una agradable cena con tus amigos, con una gran variedad de raciones y pinchos. Bar Los Porches, abierto todos los días desde las 7 de la mañana. Casa Zapata, más de 100 años al servicio de los sorianos. Toda una vida dedicada a ofrecer la última tecnología y la más amplia variedad en electrodomésticos e instalaciones de antenas. Siempre con un asesoramiento personalizado y cercano. Ven a conocer nuestra amplia oferta en televisiones y pantallas, ahora con unas promociones espectaculares. Somos distribuidores oficiales de Movistar Plus. Casa Zapata, como siempre, en el estrecho del Collado. Constructo. Todo tipo de materiales de construcción. Constructo. Gran exposición de cerámica. Constructo. Taller propio para la fabricación de ferralla. Constructo. La experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. La siguiente que hemos cogido es una bromelia roja, tan de moda ahora. Esta gusta muchísimo, da mucho color, es muy bonita. Fijaros como lo hago, es muy fácil, nada más que apretar un poco y sale entero el cepillón. Y nada más que poner donde nos gusta. Después de poner estas dos, como hemos rellenado hacia arriba de tierra, nos faltaría un poquito más. Vamos a seguir echando tierra. Y vamos a continuar ahora ya con plantas mix, plantas de relleno. Vamos a poner un Spatifilium. Recordemos que el Spatifilium es una de las plantas que purifica el aire en casa. Las plantas no nos roban el aire, al revés. Hay gente que dice, ay, plantas no, no. No, hombre, por la noche, pero tenéis que tener muchísimas plantas. ¿Para qué pasará eso? Pues el Spatifilium es una de las que nos renueva el aire y lo hace más puro, demostrado. Entonces seguimos ahí poniendo la planta y echamos un poquito más de tierra porque la cesta tiene bastante profundidad. Eso nos va a hacer que nos dure bastante más las plantas y que no haga falta trasplantarlas en bastante tiempo. Y es que esto lo vais pensando sobre la marcha ahora a ver cuál me va a ir bien. Como lo vamos a hacer en tonos rojos, voy a poner ahora el Calanchoe que nos va a dar mucho color. Calanchoe de flores, siempre es bonito. Este es imprescindible. En toda cesta yo creo que no falta ninguna. ¿La fachada de tu edificio se encuentra en malas condiciones? Desconchones, humedades. ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así, no dispone del aislamiento necesario, lo que supone un gasto anual en tu consumo de energía. En Enya Servicios Energéticos te realizamos un estudio pormenorizado de la situación actual de tu edificio sin ningún compromiso. Conseguimos y tramitamos ayudas de las diferentes administraciones para que se ajusten a tus necesidades y el coste sea el mínimo para la comunidad. Ahora puedes conseguir una subvención de la Junta de Castilla y León de hasta un 40%, vigente hasta finales de julio. Hasta que no se tenga la seguridad de la concesión de la subvención, no se cierra el acuerdo. Moderniza la imagen de tu edificio ahorrando la factura energética. Enya Servicios Energéticos. Expertos del sector a tu servicio. La vamos a poner aquí, bien apretadito, así. Muy bien. Y luego ya vamos poniendo plantas de relleno. Por ejemplo, una hiedra que, aparte de ser bastante dura, pues cuando empieza a crecer nos va a colgar un poquito y nos va a quedar muy bonita la cesta, que no se vea a tanta altura. Y ahí va a quedar bonita. Vamos a poner una fitonia también en tonos rojos. Y esta va a ir aquí. También nos va a quedar muy bonita. Y yo creo que ya la tenemos bastante relleno. Lo siguiente que... La verdad es que se queda así bonita, no voy a poner más. Siempre, siempre, después de acabar de trasplantar cualquier planta, regar. Siempre hay que regar. Siempre, para que se asienten bien las plantas en la zona. Acabar con un poquito más de tierra por aquí atrás, que no hace falta. Y para darle... ...un toque moderno... Vamos a ponerle un pin también en tonos rojos, ya para que no desmejore. Una bailarina de madera muy bonita, que nos ha venido nueva. Y así presentamos el centro de plantas. ¡Gracias!